La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días la sensación de esta noche vengo para los amigos de la ruta 26 de esta noche es parte del amigo de hoy los amigos de la ruta 26 venga la vía de día para acompañar sonido maravilloso la pinta de sapones en la romana estamos en Martínez barrio de Guadalajara venga el día de los sonidos de esta noche vengo para el sonido en Rueve Viejo a siempre de la calle de Alam el campo a esta noche vengo a ministro de Abre vengo a ministro de Llan ¡Vamos a saludar! Especialmente para los amigos Ruiz Pelichor y el sonido Esto es lo por de... ¡Venga el sensación latino esta máquina! Venga para los papis El Riquis El Bueno El Mardín El Dicote El Evo El Buen Y todo el mundo ¡No se la va a la mano! ¡No se la va a la mano! ¡Venga para ti compadre sensación, gracias a ti esta noche! Gracias por haber presentado un nuevo amante ¡Muchos años de no estarle con ellos! ¡Oye, vamos! El único padre del sonido que yo no ayer La gente de San Antonio Juerba Venga para el Panchito Sensaciones hayas Agenda de los Malvinas La gente que siempre nos acuerda Esto para los hermanos Vallana Un abrazo a San Antonio Un saludo a San Antonio Un saludo a San Antonio de San Andrés Santayipa un por mil divorcitos sensacionales ¡Vámonos a esta noche! ¡Llegó la Familia Santana! ¡Ya llegó! ¡Se llama Agua para el Torilito! ¡Para la empresa! ¡Escuto junto al Sensación África! ¡Y al Sensación Bastea! ¡Venga para el Torpaníx! ¡Vamos! No sé si soy desencanchado, cabrón, eh ¡Tengo que irnos un ratito hasta acá! ¡Que soy el botón! ¡Votón! ¡Vamos, Amorados! 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 ¡Especialmente, muy, muy especial! ¡Para las hijas sin maguito! ¡La mejor comida de los 800 jugadores! ¡Venga, frutas! ¡Simos hijos al ser! ¡Venga, frutitas! ¡Venga, frutitas! ¡Venga, frutas! ¡Venga, frutas! ¡A huevo!